Cómo hacerse virar en TikTok y ganar mucho dinero. Hoy hablaremos del caso de Gatito Bailarín 2. Su historia y cómo pasó de ser policía a comer gusanos en directo es muy extraña y tiene momentos que en verdad necesito que un psicólogo me los explique. Su carrera inició el 18 de abril del 2021 con un video fitness de él haciendo ejercicio sin más. Es ahí donde me pregunto ¿Qué rayos tiene que pasar en tu vida? ¿Qué tipo de desarrollo de personaje tuvo que tener para pasar del contenido fitness tal vez educativo a esto? Estos son videos de peluches. Imágenes de peluches y música épica. Y llámeme dal tónico, pero yo creo que ese unicornio no tuvo un final tan monetizable. Es como una serie de su canal. Hay muchos videos, bueno tampoco tantos, de él glorificando peluches o juguetes. Lo cual en verdad es raro. Pero su inestabilidad mental le hizo cambiar una y otra vez de contenido. Pasó de ser un amante cuestionable de peluches a ser un seguidor de Jesucristo. Yo digo que hubiera seguido con este tipo de contenido. Pues si hubiera sido constante, yo creo que hubiera acabado hasta en los estados de mi abuela. También fue por un momento el rey del marketing. Estoy de acuerdo que uses la estrategia de la lástima para ganar likes, pero ¿por qué te pones mostrando tus pechugas al lado de niños con capacidades distintas? Por más que no quiero cuestionar tu sexualidad, me la pones dura. Ay, a ver, esperen, eso no salió muy bien. A pesar de su historial criminal, nuestro amado personaje llegó a ser parte del cuerpo de la policía. Él nos protegerá de la inseguridad, pero ¿quién lo protegerá? Él de sus deseos pecaminosos. No sé si al día siguiente su jefe encontró su TikTok, pero al parecer lo corrieron de la policía, pues ya no subió nada siendo parte del cuerpo de seguridad social. Así que, en busca de un nuevo trabajo, emprendió varios negocios. El primer negocio fue... Hagamos algo. Digamos que es tu cumpleaños y tu madre te sorprende con un regalo y dices, ojalá sea la Play 5. Abres tu regalo y es este video. No diré más porque tengo sida. El siguiente negocio fue vestirse de... Sportacus. También, un tipo de contenido que intentó en TikTok fue ser DJ, hasta que se dio cuenta que con una mezcladora solo estaba subiendo y bajando el volumen. Es como si quisieras jugar a Xbox con un control de televisión, no manches. También me despierta un poquito la curiosidad que sube un video así bien machote cargando pesos pesados. Mal rango y mala postura, pero está cargando pesado. Y después sube un video cocinando y maullando. No es que diga que cocinar sea para mujeres. Sería un poco realista de mi parte. Pero maullar y escribir haciendo. ¿Sin H? Amigo, vete a la morgue. Ya casi llega la parte de los gusanitos tranquilos. Aquí es donde cambió otra vez de contenido e intentó un contenido que es muy bueno, es muy popular y que hasta yo llegué a hacer en mi etapa de streamer, el ASMR. Lo cual se me hace bastante bueno. Es un contenido muy visto, muy solicitado y muy noble, pues ayudas a la gente a dormir, a relajarse, etc. Así que invirtió en un micrófono nuevo, pero no invirtió en ver un tutorial de cómo bajar el volumen a su perro micrófono. Hola amiguita, les presento a mi gandita. ¡Aguantivo! Literal le estaban tirando hate por no saber cómo usar un micrófono, al grado que yo creo que se deprimió y decidió no seguir con este tipo de contenido. Pues este fue el único video ASMR que encontré en su canal. Es aquí donde llega su catarsis mental. El día que se le ocurrió que comer gusanos frente a una cámara era correcto delante de los ojos de Dios. Pero merezco un like porque cronometricé cuánto tiempo se tarda en comer un gusano en sus lives y no jodas, men. Se tarda más que tú cagando. Y por esta razón, en sus lives la gente le tira mucho hate. Pero eso a este man no le importa. Él sigue diciendo cosas sin sentido, haciendo emotes de Free Fire y cada dos horas, al fin comer un gusano. Y saben, no dudo que este man tenga una comunidad o un fandom que lo quiera. Él mismo ha encontrado en este contenido de tragar gusanos algo que le gusta y le da resultados. Así que, provechito para los que están comiendo. Mira. ¡Mmm! Después de esto, su fama se disparó. Llegó al millón de seguidores, hace colaboraciones con personajes que voy a hablar de ellos en futuros videos, siguió comiendo gusanos, se la pasa en grande con las cariñosas, o sea, le va bien. Y me da gusto. Me da gusto que esté cumpliendo un sueño que mucha gente tenemos, ganar dinero por perder tiempo en internet. Pero si algo podemos aprender de este personaje, es lo siguiente. Su gran similitud con Osito Perú los lleva a ser muy comparados por sus comunidades. Pero un punto que le tenemos que dar a Gatito Bailarín es que él, a diferencia de Osito Perú, es humilde. A pesar de ganar dinero en redes, se mantiene con sus pies en la tierra, trabajando como Dios manda y de la manera más heterosexual posible, siendo albañil. Y también comparte la bendición que Dios le ha dado, alimentando a la gente que tal vez ese día le hacía falta un plato en su mesa. Nada más vi un video así en su canal, pero me imagino que lo hace seguido. ¿Saben? Tal vez, después de todo, no es tan mal creador de contenido. ¡Oh, esperen! Es de Perú, olvídenlo.